Bien, pues gracias por acompañarnos maestro y pues estamos ya casi listos agradecemos la presencia de las autoridades de los representantes de la prensa y pues sobre todo de ustedes los principales actores de este evento los corredores y las corredoras que con mucho entusiasmo participan en este evento la segunda carrera de la Contraduría Pública 2011 en el marco de la celebración del 30 aniversario del Colegio de Contradores Públicos 1, 2, 1, 0 salen corredores, ánimo 10 kilómetros, 5 kilómetros, una vuelta ánimo a todos mucho cuidado siempre durante el transcurso de los corredores ánimo son 5 y 10 kilómetros ánimo Hugo, aquí nos vemos a los 10 kilómetros contador Romino Espinosa, Pepe contador contadores, amigos ánimo, ánimo ánimo, adelante Esteban, ¿qué pasó? Esteban, ánimo ¿no? ¡Buenos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!